Gracias, presidente. Señorías, la proposición de ley que nos trae aquí el PSOE, de la mano de los sindicatos, que están también hoy aquí, bienvenidos, aborda la cuestión de las rentas mínimas, es consecuencia también de una iniciativa legislativa popular. El debate teórico sobre la renta básica que planteaba el filósofo Philip Van Paris es un debate muy interesante. Van Paris decía que tú debes tener derecho a una renta universal independientemente de si te pasas la vida surfeando en las playas de Santa Bárbara o de Santa Mónica o si estás trabajando 14 horas en la obra. Es un debate, como digo, intelectualmente interesante y que se puede abordar. Podemos comenzó, de hecho, con una propuesta de renta básica universal, que luego con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido alterando en sus múltiples programas y reduciendo en tamaño, porque ha entendido que existe una restricción presupuestaria y que las economías modernas para funcionar en Europa necesitan asumir una serie de restricciones. Ahora, incluso el señor Errejón el otro día hablaba de proponer un complemento salarial como el de Ciudadanos. Si sigue usted por esa vía, probablemente acabará usted también siendo del IBEX 35 como Ciudadanos. Hablando un poco más en serio, me preocupa que el PSOE, que es un partido moderado y centrado y progresista, traiga a esta Cámara propuestas que, aunque puedan sonar muy bien, saben ustedes de sobra que no se pueden pagar, que no se pueden financiar en el contexto presente. Yo creo, honestamente, señor Simancas, que es una mala noticia, que el PSOE opte por podemizarse y por hacer promesas que no se pueden cumplir. Creo que ustedes deben estar en el campo de la gobernabilidad, de las políticas posibles, de las políticas viables que cambian de verdad la vida de la gente y no en las promesas de humo que hace el partido de Podemos. De hecho, son precisamente las políticas que no se pueden cumplir las que generan desafección, las que generan desconfianza en los políticos y las que acaban generando un caldo de cultivo perfecto para que emerge el populismo. Yo creo que ya en el mundo tenemos suficiente populismo y también en las propuestas y las policies que se proponen en esta Cámara. Yo diría que las rentas mínimas tienen, esencialmente, tres problemas. El primero, como decía, es de dinero, el segundo de incentivos y el tercero, y quizás más importante, es de concepto. La propuesta que trae aquí el PSOE vale unos entre 12 y 15 mil millones, según los cálculos, y da la casualidad que esa cifra es exactamente el ajuste que necesitamos hacer este año para pasar del 4,6 al 3,1, pero en dirección contraria. Entonces, tendría el PSOE que explicar cómo piensa, si trata a los ciudadanos como adultos, cómo piensa financiar esa medida. ¿Qué prefieren? ¿Subir los impuestos, como han hecho con el Partido Popular hace poco? ¿Cuál? ¿El IVA? ¿Subir el IVA al 25%? ¿Subir el IRPF? ¿O prefieren, quizás, hacer recortes sociales, como ha venido haciendo el Partido Popular los últimos años para financiar eso? Esencialmente, en educación y en sanidad, porque como ustedes tampoco quieren recortar en diputaciones y en duplicidades y en burocracia en este país, tendrán que explicar cómo financiarlo. Hay una alternativa más. Pueden ustedes decidir no hacer absolutamente nada. Y entonces pasa como pasa en Grecia, que pierdes la confianza de los que te están financiando la deuda y entonces se dispara la deuda y te acabas gastando el dinero que te querías gastar en hospitales y en escuelas en pagar los intereses de la deuda. Como decía, el segundo problema que tienen las rentas mínimas es de incentivos. ¿Qué prefiero hacer si tengo unos recursos limitados para mejorar la vida de la gente? ¿Utilizarlos para crear unas políticas que realmente funcionen, que realmente sean de formación, que realmente acompañen a los parados para poder salir del agujero? ¿O prefiero simplemente darles una paga y esperar a que salgan del agujero? Yo, señor Simanca, ya se lo digo de antemano, prefiero ofrecer oportunidades que pagas. Oportunidades a través de buenas políticas públicas, buenas políticas activas y rentas de reinserción, como vienen en nuestro acuerdo con el PSOE y con el Partido Popular, para que las personas puedan desarrollar realmente una vida digna. Y se lo digo con toda honestidad. Pienso que las personas que están en situación de vulnerabilidad y pobreza también quieren oportunidades y no rentas. Realmente lo pienso. El tercer problema, la razón por la que creo que la renta mínima no es una buena idea de fondo, es básicamente política. Pienso que este debate refleja una diferente visión de la sociedad que queremos. En parte, usted con este tipo de políticas ofrece una sociedad rentista. Yo quiero una sociedad de oportunidades. En mi opinión, la renta mínima es antiliberal y antiprogresista. Nosotros preferimos, insisto, las oportunidades y el progreso a crear sociedades rentistas y dependencia. Yo quiero una sociedad en la que los ciudadanos puedan acceder a una educación de calidad, independientemente de donde hayan nacido. Hoy, en España, tienes diez veces más de probabilidad de repetir curso si vienes de una familia desfavorecida que si no vienes de una familia desfavorecida. En todas las negociaciones que he mantenido con el Partido Socialista y en las conversaciones que hemos tenido, todavía no he escuchado ninguna política innovadora para realmente ampliar las oportunidades en educación y hacer cambios profundos que permitan a más gente acceder a la educación y, por tanto, desarrollar una vida futura con más oportunidades. Yo quiero una sociedad en la que los cursos de formación sirvan realmente para cambiar y para poder acceder y tener una esperanza de encontrar un trabajo. Hoy tenemos a más de un millón de personas que llevan cuatro años sin trabajar. Las tasas de reinserción de los parados son absolutamente ridículas, de los parados de larga duración. Y las políticas activas nos cuestan a los españoles 7.000 millones de euros al año. ¿Por qué no se centra el PSOE en mejorar esas políticas activas donde hay tantísimo dinero en convertir realmente itinerarios de perfilado y de orientación de los parados de larga duración para que realmente puedan tener una oportunidad en la vida en vez de ofrecer una renta mínima? Ya se lo voy a contestar yo. Me da la impresión que es más fácil cuando se tienen mochilas prometer rentas mínimas que son gratis. Vienes aquí, promete, suena muy bien. Y es mucho más difícil ser ambicioso, valiente y querer reformar las cosas utilizando el dinero que tenemos y que podemos utilizar. Yo no pienso realmente que los millones de parados jóvenes de este país estén esperando que ustedes les dé una renta mínima. Lo que quieren es conseguir un empleo y acabar con el sistema dual que les tiene permanentemente bloqueados del mercado laboral. Yo quiero una sociedad que no deje a nadie atrás y por eso creo en políticas viables que ofrecen salidas efectivas al desempleo y que no perpetúan las trampas de pobreza. Y como quiero cambios reales, negocio, hablo con los otros partidos y trato de conseguir acuerdos. Y así hemos hecho para cambiar la vida de los más vulnerables. Hemos conseguido, es una pena que hoy no esté la ministra de Empleo aquí, acordar un complemento salarial en el punto 61 del acuerdo para jóvenes que, si ustedes permiten que haya un presupuesto, se implementará y cambiará la vida de cientos de miles de jóvenes en este país. También hemos conseguido acordar una ampliación y una extensión del programa de activación para el empleo, que es el punto 42 del acuerdo. Son seis meses más de extensión, con muchísima más dotación de recursos y demás, que básicamente es la gente a la que usted quiere acceder con esta renta que propone, pero con una política de activación buena, con un perfilado, con un sistema de orientación que permita el reenganche. En definitiva, señor Simancas, entiendo su preocupación, la comparto, pero creo que es la mala solución. Creo que nosotros tenemos que estar aquí para ofrecer políticas que realmente ofrezcan una palanca de salida a la pobreza y que no perpetúen las trampas de pobreza. Y, por tanto, creo, ya se lo digo, se lo anticipo, que nuestro partido va a votar en contra de la toma en consideración porque creemos que simplemente esta política no es viable. Muchas gracias. 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 Gracias.